hola qué tal amigos son ustedes bienvenidos nuevamente a otra emisión de este su canal marcos y sus monos yo soy su amigo marcos pintor y en esta ocasión vamos a ver los regalos que nos dio nuestro buen amigo luis de la tienda de wherever toys para todos ustedes él muy amablemente nos nos regaló unas cuantas piezas para que se las regalamos a ustedes nuestros seguidores como muestra de agradecimiento por por haber grabado ahí con él en su tienda y pues bueno les voy a enseñar un poquito qué fue lo que nos mandó para ustedes y cómo va a ser la dinámica de cómo los vamos a regalar ok el primero que les voy a mostrar es este es un funko pop de years of war del personaje de kate díaz ahí está vean muy bonito para todos aquellos que sean amantes de years of war y quieran esta figurita ahorita vamos a ver cómo está la dinámica para que se lo puedan llevar a su casa ok este es el primero ahí vemos a los cazafantasmas y las tortugas ninja que están aquí acompañándonos esta noche para que no se vea tan tan solo el espacio el segundo regalito que nos dio es este barquito de hot wheels es el barco de mickey mouse en blanco y negro del clásico barquito donde al inicio de las películas de disney sale silbando qué tal producto meramente original de hot wheels ahí está también para los amantes de hot wheels o de disney es una excelente opción como lo ven amigos vean está muy padre ok y el tercero es otro hot wheels es un subaru impresa wrx también de la línea de hot wheels aquí está muy padre qué les parece está muy buenas condiciones su cartoncito para aquellos que les gusta coleccionarlos ahí cerraditos vamos a tratar de ponerlos aquí los tres para que se vean o al menos a ver si logramos saber que hacer que se paren ay dios mío bueno bueno ahí están los tres ya que ok ahí está el carrito del barquito y el funko pop bien cómo va a ser la dinámica yo sé que tengo ya algunos seguidores algunos 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 pues pues sí suscriptores que son de fuera de méxico cosa que agradezco muchísimo agradezco infinitamente pero pues por cuestiones de logística lamentablemente estos funko no los podría yo enviar fuera del país en esta ocasión bueno estos estos regalitos esto va a ser a nivel méxico a nivel local eso sí o sea sean de la parte que sean de méxico si se lo llevan el envío corre totalmente por mi cuenta pero si son de extranjero ahí si no voy a poder mandarlo para allá les pido una disculpa espero en un futuro poder hacer ya algo más a nivel internacional y por qué no que se lleven la pieza hasta allá con mucho gusto pero en esta ocasión si va a ser de manera local entonces tres requisitos uno que sean suscriptores de méxico dos que nos manden un pantallazo donde están suscritos al canal y número tres que nos den que nos den un like y que también nos envíen el pantallazo del like del video a que video le tienen que dar like le tienen que dar like al video que grabamos con luis en su tienda de wherever toys que es el video anterior a este se los voy a dejar por aquí en las tarjetas y se los voy a dejar también en la descripción del video y de igual manera en la pantalla final ok entonces esas son las tres únicas cosas que tienen que hacer ok repito ser suscriptores de méxico y número dos mandar un pantallazo con la pantalla de que son sus suscriptores o que ya están suscritos al canal y tres el pantallazo donde le dieron like al video que grabamos con whatever toys ok esto lo tienen que mandar a la red social al facebook de marcos y sus monos lo tienen que mandar por mensaje privado bien lo mandan por mensaje privado hoy es martes vamos a dar es martes 14 de diciembre vamos a dar límite de una semana para que se junte los más que se pueda y de ahí hacer el en vivo para que ustedes puedan participar ok para hacer de esto lo más legal posible entonces el en vivo va a ser aquí mismo por por facebook ok hoy es martes 14 el martes 21 se cierran se cierran se cierra la convocatoria y el mismo martes 21 vamos a hacer el en vivo ok martes 21 amigos se hace el en vivo se hace el sorteo y quien gane de ustedes entonces nosotros le vamos a mandar las figuras ok como van a estar asignadas el primer lugar el que saque el primer lugar se va a llevar el funco el segundo lugar se va a llevar el barco y el tercer lugar se va a llevar el carrito ok repito primer lugar el funco segundo lugar el barco y tercer lugar el carrito muy bien dadas estas bases pues esperamos su respuesta recuerden en el facebook de marcos y sus monos de igual manera les voy a dejar el enlace de del facebook de marcos y sus monos aquí en la descripción de este vídeo para que ahí empiecen a mandarlo desde ahorita desde que ustedes vean publicado este vídeo pueden empezar a mandar los pantallazos hasta el próximo martes se junten los que se junten ok y ya en base a eso vamos a hacer una pequeña tómbola ahí en vivo y quienes sean ganadores ya saben siempre y cuando sean de aquí de México pueden llevarse una de estas tres figuras ok amigos espero haya quedado claro por mi parte es todo yo soy su amigo marcos pintor y nos vemos en la próxima emisión de este su canal marcos y sus monos hasta la próxima